¿Qué es la Carta de la Carta? ¿Qué es la Carta de la Carta? Priones Pérez dijo que para el caso de la Alcaldía Capitalina podría ir en alianza con algún otro partido, pero es un tema que aún analizan a nivel municipal en el PRD porque todavía están abiertos a las alianzas. Agregó que en la decisión para que Pérez Espinosa fuera el candidato a la gubernatura se incluyeron todos los grupos internos del PRD, entre ellos los de la familia Gallardo. Juan Manuel Carreras López solicitó su registro como candidato al gobierno del Estado por la Alianza del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza. Carreras López acudió a la sede del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, para pedir su registro de su candidatura, para lo cual fue recibido por integrantes del órgano electoral. El candidato del PRI, Partido Verde Ecologista de México y PNA, acudió acompañado del presidente estatal del PRI, Joel Ramírez, y del delegado del CEN, Melquiades Morales, así como del grupo de militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, entre los que destacaron diputados locales de ese instituto político y candidatos a diversos cargos de elección popular por el PRI. ¡Gracias!